Y ya está aquí, así que vamos a saludarla en cuanto aparezca en pantalla. Muy buenas Reyes. Hola. Muy buenas tardes. Bueno, pues como yo decía, nos presentas tu primer trabajo discográfico, Cantes de Reyes. ¿Qué nos ofrece? ¿Qué ofrece Reyes Carrasco en este primer trabajo? Pues bueno, aquí estamos que me habéis pillado de promo, pero bueno, Cantes de Reyes es un disco en el cual recuerdo a los cantadores grandes del flamenco, ya que es un hombre que se llama Cantes de Reyes, recordando a los niños del cante, como lo son la niña de los peines, la paquera de Jerez, Pepe Marchena, así que es un recuerdo a los grandes, de verdad. Bien. Bueno, se lanza el trabajo en sí el próximo 28 de octubre, ahora estáis en plena promoción, además estáis adelantándonos un tema que es más de una vez, ¿no? Es sobre el desamor, un temita tuyo, cuéntanos. Mira, os cuento, el disco es el 26 de octubre, ¿vale? Cuando se estrena. El 26, vale, Nota de Prensa venía el 28, vale, 26 de octubre. Y el single, pues bueno, se ha estrenado esta noche, más de una vez, un single en el cual habla de una historia de desamor en la vida de un artista, y lo podéis ver en mi canal de YouTube, Reyes Carrasco, en todas las plataformas digitales. O sea, que se va a estrenar esta noche. Sí, bueno, esta noche ya salía a las 12 de videoclip, y bueno, súper contenta porque está teniendo bastante aceptación y le está gustando mucho a las imitres. Vale, pues más de una vez, como dices, se estrena hoy mismo y es un tema de desamor de Reyes Carrasco. Oye, ¿cómo te sientes con tu primer trabajo discográfico? Porque tú tienes una larga trayectoria a tus espaldas, pero sí que es verdad que siempre un artista quiere tener, bueno, pues, ese trabajo que deje algo, ¿no?, en el recuerdo de él, ¿no? Claro, pues mira, en este disco he recordado, como te he dicho, a los grandes cantadores, pero hay dos temas míos que están compuestos para mí, también he tenido el honor de poder componer yo algo. Así que, bueno, yo no quería terminar este disco sin tener una huella mía, sin tener algo mío, y bueno, uno de esos temas es el single que hemos sacado ahora. ¿Y cómo, qué aceptación está teniendo entre tu alrededor ese primer trabajo discográfico? ¿Cómo te ha costado mucho? ¿Cómo ha sido el trabajo durante todo este tiempo? Pues bueno, ha sido un trabajo muy duro, muy duro, porque hace dos años y medio a tope trabajando, muchas horas de estudio sin parar, pero ha merecido la pena porque ya le escucho el disco y el mensaje que tiene es lo que mi productor, mi equipo, mi familia y yo estamos buscando, y espero que la gente lo disfrute mucho y sobre todo que los jóvenes lo puedan escuchar y se acerquen al flamenco gracias a este disco, ¿no? Y el single, pues, escuten de la misma manera. Claro que sí. Sí, es una manera de hacerte una persona joven, de que también la gente joven se acerque al flamenco, ¿verdad? Y siga disfrutando también de esos cantes de nuestra tierra que son totalmente nuestros. Vemos que es una persona muy joven, pero sí que es verdad que hemos dicho que tienes una gran trayectoria a tus espaldas, grandes premios ya en tu haber en el mundo del flamenco, ¿no, Reyes? Sí, pues, mira, la verdad es que sí, yo fui ganadora con nueve años del Festival del Cante Internacional del Cante de las Minas, el premio más importante que hay en el mundo del flamenco, hija predilecta en mi pueblo, la venencia flamenca, artista revelación en el Festival de Jerez, bueno, tierra de talento, que fue un curso grande, digamos, en mi carrera, y bueno, muchos premios. ¿Qué te queda? Porque sí que es verdad que ya tienes disco, has ganado muchos premios, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu siguiente meta? Llegar a lo más harto, llegar a lo más harto y poder impulsar flamenco a lo más harto que sea posible, llegar a Estados Unidos, a América, impulsar ese flamenco antiguo de verdad que tenemos nosotros los andaluces y impulsarlo y llevarlo a lo más harto posible. Tú el flamenco lo llevas en tus venas, tus raíces son flamencas, tu familia se ha subido siempre a un escenario y yo supongo que por eso de ahí te viene, ¿no?, ese amor por la música, por el flamenco en particular, ¿no? Totalmente, además que mi madre es cantadora de flamenco y pues imagínate, mi casa siempre vive flamenco y gracias a ella yo me he impulsado para cantar y para interesarme verdaderamente por el flamenco, ¿no? Porque empezaste muy pequeña, ¿no, Reyes? Sí, con tres años empecé yo en la tele, en menuda noche, pero en mi casa, imagínate, mi padre tocando la guitarra, mi madre cantando, juerga para allá y para acá y era mi vida, vamos, mi vida. ¿Era así o sí, no? ¿Era así o sí? Sí, sí. Vamos. No sé si tienes hermanos y se dedican también a... Pues mira, tengo una hermana que a ella le gusta bailar, pero no le gusta profesionalmente, ella es más como un hobby, una manera de pasar el tiempo. Ajá. Mira, estamos viendo imágenes ahora mismo de tu paso por Tierra de Talentos, ese programa de Manu Sánchez que ganaste en 2021, fuiste la ganadora, ¿no?, de esa edición de Tierra de Talentos y me dices que para ti fue un antes y un después, ¿no, Reyes? Sí, fue totalmente, es un antes y un después porque yo empecé para pasármelo bien, para disfrutar después de toda la pandemia del COVID y cuando me di cuenta ya había terminado y había ganado y yo no me podía ni creer porque disfruté y se me pasó todo tan rápido que vamos, no me parecía ni creaba. Supongo que también artísticamente con programas así, ¿no?, donde te enfrentas también a un jurado, te enfrentas a otras personas, supongo que artísticamente también maduras, ¿no? Hombre, maduras un montón porque estás con artistas de otro género, con el jurado, con el equipo que hay allí en Tierra de Talentos que es increíble y aprendes muchísimo y te hace, y aprendes a darte tu futuro y a madurar, que es algo muy importante, ¿no? Entonces la verdad es que Tierra de Talentos me ha dado un sentido bueno. Oye, Reyes, sé que tu madre sí que ha compartido escenario con grandes cantadores, ¿con quién te gustaría a ti compartir? A ver, difícil porque este verano he podido compartir escenario con los artistas que más admiraba, ¿no? José Mercé, Isabel Fernández, Diego del Morado, vamos, increíble, ¿no? Pero yo creo, no sé, yo me transportaría al pasado, me encantaría haber dicho un personaje. Sí, me encantaría la paquera de Gereo, la niña de los Peinix. Yo me moriría por verla, vamos, yo la veo y actuar con ella, cantar con ella sería un sueño. Bueno, de hecho ese es el homenaje que le haces en tu primer trabajo discográfico a grandes figuras del flamenco como ellas, ¿no? Claro que sí. Sí, estás ahora en plena promoción, pero ¿cuándo tenemos de nuevo subida a los escenarios, Reyes? Pues mira, estrenaré la gira el 12 de noviembre en el Teatro de los Palacios, ¿vale? En mi pueblo. Estamos también organizando toda la gira de este disco. Y bueno, información en mis redes, sobre todo yo lo digo muchas veces, en mi Instagram, la Flamenca Reyes Carrasco, y en mi página web, reyescarrasco.es, allí está toda la información, conciertos, discos, ventas, de todo. Allí lo podéis encontrar de todo. Bien, magnífico. Menos mal que tenemos en las redes sociales, Reyes. Oye, yo quisiera preguntarte, ¿quién te apoya en este disco? ¿Tienes productora discográfica? Sí, tengo mi productor de mis estudios y, bueno, Rocket Music, que es de Barcelona, que ahí ha sido una discográfica que me ha acompañado y estoy súper contenta, súper contenta porque han trabajado mucho y ha sido un proceso increíble. Bueno, pues a disfrutar de ese disco que se presenta el 26 de octubre, Cantes de Reyes, a disfrutar de ese single que sale hoy mismo, Más de una vez, un temita, bueno, pues compuesto por ti misma, por Reyes Carrasco, que es una maravilla. Y nada, mucha suerte, Reyes, en esta nueva andadura y que sea un éxito. Muchas gracias. Muchas gracias.